Queremos decirte que Véndelo es una realidad. Así es, Mins. Mins está cambiando vidas. Mira. El recaudo se hace totalmente efectivo. A ti te cae tu comisión. Yo les recomiendo Véndelo porque realmente desde que yo la conozco, a mí me cambió la vida. Y no solamente a mí, sino que pude incluir a este negocio a toda mi familia. Tenemos un sistema que trabaja para nosotros en nuestro emprendimiento. Ese sistema nos ayuda a rotular, nos ayuda a imprimir facturas. Gracias a Véndelo tenemos logística, tenemos los mejores proveedores, tenemos infinidad de productos ganadores. Puedes crear tu página web de forma gratuita desde la plataforma. Véndelo me ha ayudado mucho en lo que es la parte de la logística. Y ya puedo tener más tiempo para dedicarle a lo que realmente es importante para mí. ¿Qué esperas para comenzar a vender con nosotros y cambiar tu vida? Porque Véndelo es una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!